Buenas tardes, pues sí, quiero comentarte que senadores de izquierda se reunieron este lunes con dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, con quienes acordaron conformar un frente parlamentario para derrogar la reforma educativa. En entrevista, la vicecoordinadora del PRD en el Senado, Flores Padierna, detalló que este frente deberá quedar conformado a más tardar el próximo miércoles cuando se reúna nuevamente con integrantes de la CENTE. Señaló que el objetivo es generar un cambio en la reforma educativa, revisando sus aspectos más punitivos y persecutorios en contra del Magisterio Nacional, ya que dijo no cuenta con la solidez para ponerla en práctica. Flores Padierna afirmó que será importante que en las negociaciones que lleva a cabo la CENTE con la Secretaría de Gobernación exista apertura por parte de las autoridades a fin de que se logren los acuerdos necesarios. Finalmente, la legisladora perredista indicó que durante el encuentro en el que estuvieron presentes legisladores del PRD, PT y Morena, se acordó esperar a conocer los resultados de la negociación entre la CENTE y la CECO para determinar las acciones a seguir. Esta es mi información, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño. Agradezco tu información y sobre todo los comentarios. Aquí estamos pendientes. Pues ya ven, esto de la reforma educativa parece que da pasos de cangrejo, ¿no? Tantito para un lado, tantito para otro y pretende echarse para atrás.